Bueno, como siempre es para nosotros un placer recibir a Laura González, criminóloga, experta además de todos estos temas. Pero uno debería, Laura, empezar primero por saludarla, pero además por tratar de entender qué puede pasar por la mente de una persona de 25 años. Para asesinar y eventualmente lo que hizo es desmembrar el cuerpo de, presume lo IJ de Nadia. Bienvenida. Gracias Douglas y saludos a todos los televidentes. Bueno, hay varias cosas que en realidad asustan y asombran en estos momentos, hechos lamentables como los que se han venido dando femicidios de este tipo. Pero hay varias cosas y varias características que pueden englobar a una persona que se atreve desdichadamente a cometer este tipo de actos atroces que además no solamente causan un impacto social, sino que en algunos casos puede existir alguna que otra persona desequilibrada emocional o psicológicamente que puede tomar en cuenta estos hechos y existe algo que se llama el perfil de un criminal, digamos, que es desconocido y el que es conocido. El que es desconocido es aquel que aprende más que todo lo que ve, pero no en series de televisión, sino de otros asesinos que cometen este tipo de actos atroces. Ahora, hay ciertas características que mencionaba don Randall Zúñiga en el caso de este sujeto apellido Buzano, que además debo decir 25 años. Cuando conoce, tienen una niña de tres años, muy jóvenes, padres adolescentes. Si se quisiera, digamos, porque Nadia en esa época, entre los 17 y 18 años, tuvo a su pequeña. Pero dice opresor, dice también violento, que la sometía a círculos de violencia muy agresivo y que además disimulaba con los mensajes que enviaba la familia. Yo creo que el contenido de los mensajes hoy no es importante. Mire, si a usted eso le genera morbo, me parece terrible. Pero lo que sí es importante es que más allá de los mensajes es la actitud que tenía este hombre. Claro, hay varias características que evidencian realmente y las podemos ver tal vez en pantalla, donde evidencian efectivamente ciertas conductas y ciertos comportamientos de personas que esto se puede dar en ambos lados de la balanza. O sea, se puede dar en una relación de hombres a mujeres, de mujeres a hombres o en cualquier otro tipo de relación. No únicamente en un solo lado o hacia un solo género, ¿verdad? Estamos hablando de necesidad de control. En este caso, las personas dentro de una relación necesitan controlar a su pareja, pero no a un nivel de saber dónde estás porque me preocupa, sino de saber dónde está porque es un tema de celos, es un tema de posesión. Entonces, ahí la pareja deja de ser pareja y se convierte en un objeto en la relación, objeto que al final de cuentas se le va perdiendo esa empatía, que también eso trae las características y los lleva a no sentir ese dolor humano en el momento en el que están cometiendo cualquier acto atroz de este tipo. Tienen también un tema de baja autoestima que en realidad se nota cuando no tienen ese amor propio, sino que vierten la necesidad de recibir amor en otra persona y llegan a tratar de controlarla porque si esa persona los deja, ellos llegan a materializar en su psicología y en su parte emocional la baja autoestima que tienen y la falta de amor. ¿Son estas siete características que prevalecen en estos perfiles siempre? Son las que más prevalecen. Pueden haber otras que definitivamente suman, pero estas son las que más prevalecen, carecen de empatía efectivamente porque no se duelen ante el daño que le están causando a una persona. Y además de esto, hay una parte muy importante. Ninguna de estas personas que cometen este tipo de actos van a mostrarse así al principio de ninguna relación. Eso puede durar años en surgir, puede prometer un cambio a la persona y puede volver a retomar este tipo de conductas que en algunos casos son aprendidas y en otros casos forman parte de la falta de afectividad o falta de apreciación, digamos, propia y de sus familiares dentro de su etapa pequeña, niñez, adolescencia y llegan a materializarla en una relación de pareja. El otro tema también que me parece importante, Laura, es porque uno, a ver, y no quisiera uno recurrir a ciertos elementos que le sorprenden, pero el tipo viene, descuartiza a la persona, digamos, si fuera en este caso nadie, cuando lo confirmen las autoridades, restos que aparecen en un cafetal, él empieza a escribir de manera que la familia no tenga sospechas, pero aún así la familia tenía sospechas, lo que hace es ganar tiempo. Lo que hizo fue ganar tiempo para deshacerse del cuerpo poco a poco. Así es. Vamos a ver, las autoridades siempre a la hora de realizar un perfil criminal, ellos tienen que tener ciertas características que van desde un tema de sexo, raza, demografía y demás para tratar de ubicar con todas esas piezas fundamentales dentro de una investigación el perfil criminal de a quién se están enfrentando. Entonces, a partir de los hechos que suceden, a ciencia cierta es muy difícil perfilar a una persona, pero hay rasgos que prevalecen y hay ciertas personas que cometen crímenes de forma ordenada, es decir, que son minuciosas, que cuidan hasta el más mínimo detalle, que además de esto lo planean, que llevan a cabo toda una idea en su cabeza, se la imaginan durante cierto tiempo y después la materializan. Ese es un perfil criminal que suele ser ordenado en la escena del crimen y que si algo se sale de control, muy probablemente pase de ser ordenado a desordenado, que es el otro perfil criminal. El desordenado actúa por impulsividad. Esa es la persona que definitivamente comete un acto atroz en medio de una situación violenta, no lo pensó, pero al final de cuentas lo cometió, se dejó llevar por la ira, por la emoción. A todas las personas en algún momento tienen detonantes. Dice, por ejemplo, aquí Katherine Amalia, que me parece una buena pregunta. Dice, ¿por qué no dicen las cosas como son? Son psicópatas, narcisistas, pero en este país no hay especialistas en el tema, mucho menos va a estar educada la población. Dice, concilo, la estupidez que acaban, no sé qué, de conductas aprendidas. Digamos, ella no está de acuerdo con ese tema, de que sean conductas aprendidas. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de expertos? Aquí no vamos nosotros a analizar la parte psicológica, sino la criminal. ¿Pero por qué no decir que es un psicópata? Bueno, vamos a ver, el tema de la psicopatía va más allá y no solamente se puede perfilar con cierta evidencia que se tenga. El tema de la psicopatía se perfila incluso cuando se analiza a la persona más allá y en un tú a tú, cara a cara de las autoridades, donde lo analizan psiquiatras, lo analizan psicólogos, lo llegan a analizar inclusive expertos en un tipo de psicología criminal y analizan el comportamiento de la persona. No se perfila una persona psicópata por los actos que comete o cómo los comete. Es que eso también es educarnos, porque la gente escribe sin saber. Bueno, obviamente usted está preparada para esto, pero no se puede considerar hoy que es un psicópata, a pesar de la magnitud de crimen que hizo descuartizar a una persona. Exactamente. O sea, ahí lo que podemos nosotros englobar es que es una persona que efectivamente carece de empatía y que tiene una necesidad absoluta que sí existe dentro de la psíquisis de algunas personas, unos que otros síndromes que los vamos a ver quizás un poquito más adelante, de esa necesidad de poder sobre otras personas. Así no aplica solamente en un género en específico, aplica en cualquier persona esa necesidad de poder, de demostrar ese poder hasta el final. Eso suele suceder también cuando llegan a asfixiar a las mujeres porque ellos lo que pretenden, o ellas en ambos lados, lo que pretenden es que esa cara de poder nunca se le olvide a la persona así esté muerta. Qué interesante, Tania Lazo, y lo voy a leer, doña Tania, porque usted está escribiéndolo aquí en YouTube. Me dice, se estoy metiendo las de andar, pero es que es importante todo lo que ustedes nos dicen. Dice, aquí una sobreviviente de violencia doméstica tuviera exactamente 16 años de muerta, dice doña Tania. Un día me dejó, engañaba, la dejó, imagínese, la engañaba, él se fue a trabajar y ya logró salir por la ventana con los hijos, y con el más grandecito de tres años en aquella época. Pero esto sí que es importante también entenderlo, no es tan fácil. Es decir, porque la gente sí que se aventura a opinar cosas y a veces hay que ver el contexto. Es difícil romper ese vínculo con el agresor. Son expertos en manipular y eso hace que las víctimas realmente confíen en esa persona una y otra vez. Por eso se llama un ciclo de violencia en las que ellas viven o ellos viven sumidos en confiar en esa persona. Vamos a ver, emocional, psicológica y además familiarmente se han entregado a esa persona y confían. Entonces, muchas veces no tienen cómo o a quién acudir y esa persona pide perdón, manipula, regresa. Entonces, incluso hasta las demandas retiran por la misma razón. Y a veces eso desencadena. Que es lo que dice don Mario, el ministro de Seguridad, ¿verdad? Exacto. Y a veces eso desencadena que sucedan este tipo de actos atroces por una confianza y por querer dar segundas oportunidades. También hay un tema social. Es un tema de no llegar a decirle a la familia, bueno, me separé, está ocurriendo esto. Hay un tema moral y social que también afecta e influye en las personas antes de querer denunciar. Pero sí hay que tener claro que nosotros como profesionales no podemos generar un perfil o un criterio de una persona sin no tener todas las piezas de la investigación y pues para eso están las autoridades. Claro. Vemos los perfiles porque eso me interesa mucho como para ir redondeando la conversación y que la gente tenga la mayor cantidad de datos. Así que vamos en las dos pantallitas que están ahí pendientes. ¿Por qué cortar con una persona y llevarla consigo? ¿Cómo es eso? Claro. Vamos a ver. Dentro de lo que mencionábamos hace un ratito existe el síndrome de Dios o así se le conoce popularmente que es aquel agresor o persona agresora que juega a ser Dios definitivamente y que decide cuándo acabar con la vida de su pareja, cómo acabar con la vida de su pareja y esto lo que demuestra es que pretende controlar a la persona en vida y aún después de muerta. Es lo que sucede en este caso. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a desmembrar a otra y cargarla en una maleta, cargarla en cajas. Bueno, el caso que estamos viendo que es completamente atroz, que carga una parte consigo y la otra pues en apariencia la deja perdida en el camino con la finalidad de distraer también. Hay distractores dentro de muchas investigaciones que se dan y muchos actos criminales y estos funcionan a veces con la finalidad de ir dejando algún rastro voluntario o involuntario. Pero sí existe este tipo de síndrome y se da en vida de la persona víctima o aún después de fallecida. Acaba de pasar un caso similar de una religiosa que tenía restos de un hombre en la maleta y ella salía con la maleta para abrir para abajo y acaba de pasar. Esto fue hace menos de un mes que se dio la noticia tremendo. Me imagino que está un poco también relacionado con este tema. Vamos con el otro síndrome, Laura. El otro síndrome se le conoce como el síndrome del amor eterno. Se parece un poco al síndrome de Dios, pero es ya un poco más emocional. Es decir, la persona agresora impone su fuerza ante la víctima al precio que sea. No le importa respetar las autoridades, no le importa respetar las leyes, sabe que puede ir a la cárcel inclusive, pero la necesidad de satisfacer, de tener a su pareja consigo y no con nadie más, de no soportar el hecho de que esa persona quiera abandonarlo o que lo haya abandonado en ambos casos, sea hombre, sea mujer, en pareja, en fin, lo que hace es que requiere o tiene la necesidad absoluta de controlar a la persona igual para que esté consigo, ya sea viva o fallecida. ¿Por qué fallecida? ¿Y por qué se parece un poco al síndrome de Dios, pero lo distingue en cierta parte? Porque en este caso la persona no es que se lleva los restos humanos, sino que al final de cuentas es, si estás viva vas a estar conmigo, no con nadie más, y si vas a fallecer va a ser en mis manos y no en las de nadie más. Vamos a ver, Mónica Irias dice, qué triste lo que está pasando en este país con algunas mujeres, muy triste. Yo viví 10 años en un ciclo de violencia y fue una charla y decidí romper ese ciclo de violencia que me costó, pero lo logré. Y de eso se trata. Creo que por ahí, por ejemplo, Merlin dice, tiene influencia series, películas que dan hoy para que estas personas lleguen a desarrollar estos síndromes. Yo me imagino que hay algún refuerzo. Esto obviamente tiene que ver más con un tema psicológico, pero ciertamente ustedes desde su área, desde, no, como criminóloga, también logran entender y hacer un balance y todo un análisis integral de estos casos, Laura. Y quiero cerrar con un tema que me parece que es siempre importante. No es el primer caso que tenemos así, porque también alguna gente dice, uy, Dios mío, pero no. ¿Cuántos casos también hemos tenido así de personas, de víctimas que son, pues, obviamente desmembradas? Correcto. Hemos tenido varios casos de mujeres. Hay dos muy conocidos. Uno que se dio en la zona de Escazú. La víctima fue desmembrada y, pues, depositada en bolsas de basura y abandonada en lotes y cafetales en distintos lugares de Escazú. La otra fue en Limón. Y también tenemos un caso que no solamente ocurre en contra de la mujer. Tenemos un caso reciente que ocurre en contra de un hombre que se da en San Carlos, donde la persona o su pareja, la mujer, es la que llega a desmembrar el cuerpo del hombre y también depositarlo en bolsas y tirarlo, pues, en una zona poco concurrida. Entonces, este tipo de situaciones, cuando hablamos nosotros de un tema de conductas aprendidas, hablamos desde la niñez. Son personas que han tenido problemas intrafamiliares en algún momento, que tienen ese tipo de conductas porque las han visto, las han vivido. Y aquí llega un tema de una teoría, inclusive, de la criminología de si el criminal nace o se hace. Y en este ámbito hay que ser claro de que no hay ciencia comprobada que el criminal nace. En la mayoría de casos se va formando a lo largo de los años y con lo que vive en su vida. Entonces, definitivamente, esto lo que llega a demostrar es que hay un trabajo inmenso que hacer en materia de prevención más que de represión para evitar este tipo de situaciones. Yo siempre le digo a la gente, yo cuando vi este documental de Dahmer, este asesino en serie que tenía un comportamiento muy similar, que desmembraba a sus víctimas, desde pequeño cuenta el papá, porque además es una entrevista que está y la pueden buscar en YouTube, el papá de Dahmer, él lo que dice es que empezó a notar que él jugaba con insectos que los mataba, pero también luego empezó con animalitos y podría decir, bueno, eso es un rasgo o no, porque quién no jugó con un grillito y algo le hizo, pero ya era como repetitivo y él veía ese comportamiento en este asesino. Hay comportamientos o conductas que se pueden detectar desde una edad temprana y pueden ser tratadas perfectamente. En algunos casos hay comportamientos que se tienen en una etapa de niñez y adolescencia que con el tiempo, y esto según los expertos en materia de psicología, psicopatía y psicología criminal, llega a desaparecer con los años y eso no pasa a más. En otros casos es tratable, pero en aquellos casos en los que no es detectable, pues desdichadamente llegan a suceder este tipo de actos atroces y por eso es la importancia de analizar el comportamiento de cualquier tipo. Con esto no estamos hablando que cualquier comportamiento es de alerta y que hay que satanizar cualquier comportamiento. Hay comportamientos normales de la infancia, normales de cualquier persona también, pero hay que también tener cuidado con aquellas alertas, de igual manera en esas relaciones de pareja o intrafamiliares, aquellas alertas donde definitivamente se siente una amenaza, hay lenguaje corporal desde el ámbito criminológico que no es normal, inclusive en fotografías, la mano en el cuello, el poder del abrazo como un tipo de llave también. Ese tipo de lenguaje corporal también deja mucho que ver si la persona está siendo sometida a un tipo de agresión, la sonrisa, la mirada, muchas cosas que se pueden analizar y que no nos alcanzaría el tiempo para terminar de hacerlo, pero definitivamente hay que estar alertas y siempre tratar como ciudadanía de hacer ese acompañamiento y esa ayuda cuando una persona está sufriendo este tipo de violencia, a veces en lugar de señalar o de tener temor de denunciar, porque hoy es otra persona, pero en algún momento podría ser alguien muy cercano a dicha. Y hombres, mujeres, niños, es que cuando se habla de ola de violencia intrafamiliar y esta gran ola que dicen las autoridades, no se está excluyendo a nadie, pero ciertamente que si uno ve la estadística, matan muchas, asesinan mujeres, y es tremendo todo esto. Sí, así es, y vamos a ver, el tema de que sean mujeres, muchas veces se ha llegado a decir que es por una cuestión de que es la parte débil de la relación. No, en cualquier caso se puede dar cualquier tipo de violencia y también se llega a dar en contra de los niños cuando a veces no se puede, en contra de la pareja. Entonces, ahí es donde llegan a materializarse todas estas características que no son solamente siete, pueden ser más, pero las más comunes son este tipo que no debemos dejar pasar definitivamente y en cualquier tipo de relación, no solamente de pareja. Bien, Laura, gracias de verdad por siempre aportar este conocimiento que es tan valioso para la gente que nos sigue en todas las plataformas y a través de la pantalla de Canal 38. Muchas gracias, Laura. A ustedes. Bien.